muy buenas chicos y chicas sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy estamos en skyward y lo vamos a traer con mi compañero saujers qué tal crack no no me digas a yo soy vegeta 777 es verdad yo me convertí en willy rex así que vamos a intentar vamos a intentar ganar una aunque vamos con un lad que da miedo pero bueno sin más que decir vamos para allá vamos para allá vamos allá vamos allá opa no me salió nada solo me salió uno salió un qué un bloque corre corre que yo ya voy construyendo yo estoy construyendo dale 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 me caigo casi la lío pero necesito más bloque solo tengo 9 tengo uno voy a tener que picar piquemos 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 venga porque no a mí no me dieron no te dieron pico no voy a tener que hacer con tierra madre mía que voy a dos barritas si gano es un milagro va 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 creo que somos los únicos que estamos construyendo al medio tienes agua tienes agua no 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 tengo agua vamos a tener que tirar o no a construir hasta allá tienes todavía bloque 2 no de todos modos en la caída no morimos así que salta va 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 perfecto perfecto no estoy así construyendo a seguirte construyendo pues venga ya si dale abajo está abajo abajo y arriba también hay cofres así que ahí te puedes un poquito me voy a chetar un poco te tiré unas botas ahí creo que te las agarra el compañero de la espada ¿dónde está? te la dejo ahí en tus pies creo que estaban ya estamos este tipo necesita un peto aquí le vamos a dar este peto para acá yo te tiré uno a ti yo creo que arriba había un yunque tienes otra espada de diamante? hazte otra espada de diamante no lo tengo hazte otra teotra no tienes no tienes no te quieres hacer otra vamos a dar ese peto al maje si lo he cogido ahí el peto no lo tengo para espada de diamante ok ok entonces yo me voy a unir las dos que tengo porque aquí hay un yunque arriba si no me equivoco ah mira ya vienen ya vienen ya vienen ven 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 yo 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 el rea auxilio 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 arriba 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 no se cual es este esta pegando a lo loco a este lo reviento yo vamos vamos lo reventé perfecto perfecto aquí hay otro que me esta dale dale me esta dando duro cuidado la lava cuidado con la lava me como el filete me como el filete mataste a uno ya lo mate ya lo mate cuidado que va el otro aca por aca allá va el otro cuidado allá se tiro el compañero este lo ponemos por aca vamos seguilo seguilo no se vaya lo sigo lo sigo lo sigo voy super lag yo tambien yo tambien no te preocupes que vamos iguales dale dale que pasa que pasa que se ha quedado quieto se ha quedado cambiando la pechera el tonto se ha quedado cambiando la pechera y lo destrozamos ok ok vamos con super mega lag como veran llevamos tres barritas venga viene otro vien otro arriba viene otro team viene otro team suave que voy suave rápido 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 vamos para allá vamos para allá rápido rápido están arriba están arriba yo me voy a poner esto rápidamente y ahora si me das un momentillo por ahí aquí ya creo que están abajo creo que están abajo están abajo están abajo corre 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 dale pues vamos vamos abajo vamos abajo que están luchando creo que con nuestro compañero o no lo van a matar allá vienen allá vienen cuidado aquí ando un lava para ponerle ahí vamos cuidado 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 tengo empuje tengo empuje no te preocupes dame agua dame agua dame agua dios 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 el lag ahí esta a ver quien 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 es ese arriba 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 míralo donde esta? arriba 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 están arriba oh my god dale distraigalo ahí vamos a ver si lo ponemos un poquito de lado dale le estoy disparando le estoy disparando te ven te ven te ven suben perfecto perfecto oh me quemo me quemo me quemo no cuidado ven 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 tengo agua salta 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 ahí ya 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 ok 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 creo que todavía no vamos a subir vamos a subir por el otro lado por aquí por aquí por el otro pilar de esto vamos vamos te sigo si es que voy super lagueado que a veces veo de que caminas no caminas jaja vale que aquí están nos están esperando le reventamos vale vale yo creo que le reventamos bien fácil es que no tengo manzana y este tipo si tiene manzana este tipo si tiene manzana vamos vamos hagamosle focus a este cuidado no sabe pegar no sabe pegar opa pero que lag no sabe pegar dale el otro compañero lo ha dejado solito así que se lo va a ver con nosotros le acabamos super mega lagueado pero es que lagueado es poco mira le pego y después es que tenemos un lag muy hermoso ahorita y el dale dale y el muy we va corriendo como loca y se va y se va y se va se va se va allá va allá va allá va creen que no lo ven creen que no lo ven esperame que no necesito comer y ajá que pasa que se me está bajando la vida y no tengo para comer de aquí a ver si hay quiero ver si me puedo poner esta manzana por acá bueno que no tengo de la otra que paso te mataron no 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 sigo sigo peleando sigo peleando aquí con dos sigo peleando y yo creo que me van a matar si no si no le pongo la lava pero dios mio donde esta no te veo por aqui estoy aqui estoy aqui se esta quemando solo estoy afuera estoy afuera compañero dale 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 se esta quemando solo uno oh dale marado no 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 que casi 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 por el lag por el lag no puedo dale que me mataste me mataste venga me meto a este que esta por aca vamos vamos que a este lo voto vamos que a este lo voto estoy pegando tipo 1.8 porque tengo empuje dale que ya mate a uno por ahi vamos vamos ven ayúdame aqui estamos barriendo en la casa ahorita venga me quebraron algo ah no se le quebró algo a el no se ah se le quebró vamos vamos que se cae no no se cae como aguanta como aguanta cuidado 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 ese mago se anda corriendo de hace rato si ese anda es el usain ball cuidado cuidado compañero no te la juegues mucho 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 ahi esta ya muerto uno y el ultimo el ultimo no 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 casi casi dios dios como pegaba dale dale ahí esta ahí esta muerto 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 si venga venga jajajajajaja